Y hace unos días estuvimos con Gabriela Frías, ella es periodista de CNN en Español, con quien conversamos sobre la situación económica de diversos países y sobre todo cuál es el motivo de su visita al Perú. Veamos la entrevista. ¿Qué es Gabriela Frías? Voy a aprovechar que estás aquí con nosotros porque me gustaría hacer un viaje desde Estados Unidos, es un poco la visión que tú tienes, y terminar otra vez en el Perú para hablar un poquito de detalles respecto de lo que te quieres llevar o te estás llevando de este país. En principio, Donald Trump hace poco acaba de declarar que sería, si es necesario, parar las operaciones de los Estados Unidos con tal de construir el muro con México. Y tú eres mexicana. Cuéntanos, ¿cuál es tu lectura ante eso? Afortunadamente, como ciudadana latinoamericana, tengo que decirte que hemos aprendido, a las buenas o a las malas, que una cosa es lo que dicen los políticos, los presidentes, los gobernantes, las autoridades, y otra cosa muy distinta es la que hacen. Yo creo que estamos aprendiendo a paso rápido que el mismo caso se presenta con Donald Trump. Y lo aprendemos como medios, mucho, porque estamos viendo que ya casi se interpreta como una manera de negociar y poner el extremo en la mesa de negociación antes de que las cosas sucedan. Ahora, en los momentos en los que lo dice, y eso es importantísimo, el contexto, es el mensaje también, o es parte del mensaje. Y es contextos en donde lo menciona, son rallies simpatizantes que necesitan oír este mensaje. Yo veo a un electorado preocupado un poco por lo que está sucediendo con el presidente, círculos políticos y empresariales que han reaccionado, un empresariado en Estados Unidos tremendamente activo. O sea, un poco, ¿qué me dices? Que entre lo que dice y lo que se hace hay una gran distancia. Pero que tienes allí actores principales como el sector empresarial, que es el que genera riqueza dentro de un país que está reaccionando y está tratando de encontrar alternativas que permitan evitar que haya algún desequilibrio, algún sisma dentro del país. Y sobre todo aquellos que les parece importante en algún momento defender valores. Cuando tú miras a Estados Unidos, que es una población que está envejeciendo y que va a necesitar trabajadores inmigrantes en el futuro, descubres que hay un mensaje subyacente que es el análisis de lo que hay, lo duro, los números, las tendencias sociodemográficas que defienden el argumento de los empresarios. La restricción de viajes es un ejemplo, pero incluso con todos los eventos de Charlottesville los vuelves a encontrar con esta, digamos, convicción de que hay que salir a decirlo públicamente para poner una postura clara en torno a temas que ya se meten con valores. Si nosotros empezamos a bajar un poquito de Estados Unidos y nos vamos a México, Centroamérica, América Latina, vemos que ese escenario nos está dando. O sea, se genera un escenario de desconfianza y nos empezamos a quedar mirando a ver qué sucede, si esto es cierto o no. ¿Tú tienes esa misma lectura? Mira, en el caso de México, en estos momentos cuando dependemos en 80% al menos de un mercado como el de Estados Unidos por nuestras exportaciones y tienes en ciernes una renegociación que va a durar de aquí a diciembre, ojalá, con tiempos electorales en Estados Unidos y en México, separaría el caso de México porque es un caso muy particular. Pero sí, en algún momento viste pocas empresas, pero viste empresas opinando sobre el muro. Creo que dentro de Centroamérica hay una expectativa muy alta por entender qué posición va a tomar Washington con esta elevadísima dependencia que ha habido en esa relación, por remesas, por familiares, por narcotráfico, etc. con Estados Unidos en esta administración. ¿Cuánto realmente va a cambiar o no? ¿Y cuánto los contrapesos políticos en Washington están generando un mensaje? Todavía no entendemos cómo va a acabar ni el NAFTA, ni la política estadounidense con México, ni la política... Ahora, se dice mucho, por eso te digo, hay muchísimo ruido. Nosotros los periodistas tratamos de ver el ruido y después lo que está pasando en realidad. Ahora, hablemos de Venezuela. La situación se ha puesto cada vez más complicada. ¿Qué lectura tienes de lo que está pasando allí? Yo veo una situación crítica. Los propios venezolanos no saben si esto ya es tocar el fondo. Toda la región preocupada, por supuesto. También con mucha expectativa de saber si Estados Unidos tomará o no estas acciones radicales que implicaría meterse directamente con el petróleo. ¿Qué otra vez termina siendo? Parece solo un discurso. No, claro. Exactamente. Y meterse con el petróleo o no meterse con el petróleo, que eso tendría un efecto nocivo para los propios venezolanos. Entonces, hasta dónde las sanciones están funcionando o no, con un Washington que está haciendo un reclamo a los presidentes latinoamericanos o a la región en general que tienen que hacer más... Es lamentable lo que está pasando. Exactamente. Ahora, tú vienes aquí a Lima y te encuentras con un escenario singular. Sí, muy singular, porque hay una sensación generalizada de estancamiento, porque hay un mensaje de si el presidente funciona o no funciona, el Congreso funciona o no funciona, si este no deja trabajar a este. Pero también con oportunidad de hablar con empresarios y con una sensación de no tengo confianza para invertir o estoy esperando que la autoridad firme un documento para poder nosotros empezar a construir. Después de toda la cuota que ya cobró el niño costero para empezar y el Odebrecht, que no es único del Perú, pero que ha generado un golpe, una merma al crecimiento económico. Entonces, para un país que es tan emprendedor, no quisiera decir otra cosa, pero yo siento ruido político que está ensordeciendo a la sociedad y siento una sociedad un poco harta de que las cosas no están cambiando. Sin embargo, hay otro lado que es el que tú has venido a explorar también en tu visita, entonces quisiera que me cuentes. Sí, estuvimos con tres empresarios, esa es la parte increíble de venir al Perú, de las noticias y los periodistas económicos. Siempre dicen que cuando la economía está mal, nosotros somos muy negativos, entonces esa es la parte linda de mi esfuerzo, es venir a tomar la foto a quienes están haciendo algo, que son la fuerza de movimiento. Por supuesto, estuvimos con Virgilio Martínez, por supuesto, central, hablando mucho del enfoque y estuvimos con él en Pachacamac, de todo lo que es la relación con el productor, de cómo está reinventando la cocina desde un punto no horizontal, sino vertical, en estas 17 maneras de probar a tu país maravillosas que él propone, en un país que además es conocido por su gastronomía. Y lo lindo de ese caso es que te das cuenta que hay emprendedores reinventando, no nada más descansas en los laureles de una reputación ganada por mucho tiempo. Ese es uno. El otro caso también es una empresa que tiene no solamente drones, sino tecnología para el análisis del terreno. Y una cosa que me llamó la atención, en ese caso en particular, es Space Data, se llama, César Urrutia. Una cosa que me llamó la atención en particular es después del niño costero, este grupo de empresas se pone de acuerdo para ir a Piura y tomar y levantar un poco el retrato a través de estos drones y las cámaras con distintos sensores de la situación. Y yo le preguntaba, ¿cuánto la autoridad hoy día tiene fotografiado, mapeado, el área de cultivo ya cultivada y el área potencial de cultivo? Y me decía, no la tienen. Entonces, ¿cómo es posible que esa oportunidad todavía no sea explotado? Oportunidad para darle sostenibilidad a esto que es una potencia agroindustrial. Oportunidad incluso para generar información que un productor pueda usar para entregar para un seguro, para un microcrédito en el futuro. ¿Qué sé yo? Hemos prometido que le vamos a dar prosperidad y la tecnología o nos deja más rezagados o nos acerca más. Es cuestión de tener un poco estas ganas, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez entrevistaba al ministro de la producción, Piero Getsi, que escribió un libro. Y una cosa que siempre se me quedó grabada es que la falta de cuadros técnicos en las distintas regiones del Perú es un talón de Aquiles para incluso ejercer el canon minero, para incluso ejercer recursos públicos. Así que yo pienso que esa es una tarea pendiente. ¿Qué te llevas del Perú? Bueno, me llevo el retrato de los peruanos en una fotografía que hay que meterle mucho diente, mucho análisis de cómo se puede resolver este impase de gobernabilidad. Me llevo, esta vez no tomé pisco sour, soy fanática, donde me pare, quiero probarlo. Mucho ceviche que también de noche, yo no sabía que de noche no se pide ceviche. Yo he pedido ceviche. Bueno, si se pide de noche, no tiene nada de malo. Bueno, a mí me han visto, si yo te enseñara la cara que me pusieron cuando lo pedí una vez de noche, me dice, no es que el ceviche no se come de noche, pero sobre todo este cariño de los peruanos y esta sensación de que siendo un país tan emprendedor deberíamos estar todos sumados a que salga adelante. Todos, los medios que no estamos aquí, los periodistas presumiendo a estos emprendedores. Eso me llevo y esa es una promesa de mi parte, la promesa de que definitivamente hay que seguir hablando del Perú emprendedor, incluso en circunstancias como esta, es más importante que nunca. Este programa Fuerza de Movimiento que ella ha venido a preparar va a ser transmitido por CNN en Español el 19 de septiembre. Estaremos al pendiente.